Se quebró el sonido de tu voz Vas peleando contra el viento Ya no pierdas tiempo Digo que está bien, dices que está mal Todo en mi camino buscarás que dar Tu inseguridad dice la verdad No tengo que ser lo que quieren ver Pero en mis acciones está la respuesta Y eso te molesta Porque todo de mí hace quebrar tu conciencia Todo de ti me hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Esta vez conmigo no podrás de tanto hablar Ya ni recuerdo qué piensas de criticar Hoy se alimenta tu ausencia Dispárame, no dudes más Sé que esta vez conmigo no podrás No podrás, no podrás, no podrás Girando en el aire está tu vida dando vueltas Paso de hablar y de hablar Deja de mentir y lastimar Si todo vuelve como un boomerang Me haces seguir y llorar Hablas de mí para escapar Y todo vuelve como un boomerang Dentro de la guerra puedes descubrir Tu bandera blanca se pintó de gris Y eso duele más Pero la realidad Disparándome me podrás herir Pero no te sentirás mejor con eso Siempre estoy de regreso Porque todo de mí hace quebrar tu conciencia Todo de ti me hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Esta vez conmigo no podrás Sigues hablando y ya no recuerdo Qué piensas de criticar Hoy se alimenta tu ausencia Dispárame, no dudes más Sé que esta vez conmigo no podrás No podrás, no podrás, no podrás Pasar de hablar y de hablar Deja de mentir y lastimar Si todo vuelve como un boomerang Me haces reír y llorar Hablas de mí para escapar Y todo vuelve como un boomerang Se quebró el sonido de tu voz Vas peleando contra el viento Ya no pierdas tu miedo Pasar de hablar y de hablar Deja de mentir y lastimar Si todo vuelve como un boomerang Me haces reír y llorar Hablas de mí para escapar Y todo vuelve como un boomerang Todo de mí hace quebrar tu conciencia Todo de ti me hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Esta vez conmigo no podrás De tanto hablar ya ni recuerdo Lo que piensas de criticar Hoy se alimenta tu ausencia Dispárame Y todo vuelve como un boomerang ¡Gracias! 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 ¡Gracias!